Me deben transmitirle a los más pequeños, a los niños, sobre todo a los más jóvenes. Siempre abogado por el amor. Pienso que el amor, la confianza, que es lo primero que hay que transmitirlo. Los sentimientos, por los que los tratamos de formar cada día. Y eso transmitir sobre la familia. Pienso que su trabajo no tiene ese amor, ese despliegue de ternura que necesita llevarse a los niños. No podemos transmitirlo cuando lleguen a la casa, ese amor a la familia, ese respeto, esos buenos días, hasta mañana. Esa es la educación. Y es lo que estamos llamando a los educadores siempre, en cualquier trinchera, a demostrar. Por eso estamos aquí. Por entregar el amor a la patria, a la revolución, a los líderes, a nuestras instituciones, a las familias, al ser humano. Muchas gracias.